¿La tierra es redonda o plana? Yo pienso que la tierra es plana. ¿Tú crees que es plana? ¿Por qué? Porque si la tierra fuera redonda, oye lo que pasa. ¿Tú crees que es plana o redonda? Señores, si la tierra fuera plana, este tipo está un payaso. Si la tierra fuera plana, él se saliera y llegara a Marte. No, no es eso. Si la tierra fuera redonda, entonces caminando, ¿verdad? Mira ese micrófono. Ese micrófono es redondo. Si tú dijiste que estuviéramos aquí, y dijiste que Venezuela está aquí. Entonces la gente de Venezuela... Sí, sí. No, no, no. ¡Ah! No, lo que pasa es que eso tiene una rotación especial. Es que hace todo el mundo sentado. La gravedad. Eso se llama gravedad. Dice que aquí está Alemania y aquí está Venezuela. Dice que ellos tienen que andar boca abajo. No, porque no están boca abajo. Si no es que el planeta... Ey, la buena es esa. Ey, la buena es esa. Si el planeta fuera redondo. Y el otro... Dice que... Dice que el planeta es redondo. Está burlado este. Eso es algo. Eso es que hay una coja de Einstein. El natural. Seguimos. Oye, oye. Hay un código. Hay un código. Yo, yo estoy quillao. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. ¿Por qué? Vamos a empezar con la Biblia. Yo le tengo... Espérate. Yo le tengo una pregunta primera. Lo primero a esas personas que están por ahí que nos van a ver. La primera persona que vea este video, que me diga si usted cree en la vibra, en la energía de una persona. Si usted cree en eso, lo primero. Si usted también cree que el mundo es redondo o para usted es plano o las almas, ¿qué hablamos? Las almas. O si las almas... O sea, lo muerto y la vaina es. Lo muerto, di que lo espíritu, di que lo espíritu echó carrero, di que en mi casa di que tocaron una puerta. Di que, oye, ¿tú sabes lo que pasa? O que me... Tocaron un espíritu por ahí. No, ¿tú sabes lo que pasa? Todo el mundo di que ha visto algo, di que yo vi una sombra una vez, di que eso se movió. Y vaina así. ¿Puede ser? En tu país no hacen esto de pasar el huevo. ¿Cómo así? Ah, di que la ropa, la ropa y vaina. Claro, esa vaina es conocimiento de por allá. La palabra es el supersticioso. Creer en cosas, di que, di que... No, que si tú haces así, te puede pasar esto. Exacto. No, que si esto, esto. Tú crees en eso, tú crees en eso. Yo no soy supersticioso. No. O sea, di que, di que te pica la mano dinero. ¿Di que dinero? Sí. Es verdad, eso es raquiña, puede ser. Sí. Raquiña o bacteria, una vaina rara. Ahora... O sí, o tiene vaina, ¿cómo que...? O te tiras de la paja mal. Alga rara. ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama, di que los champiñones? ¿Cómo era? Eso mismo, los champiñones. ¿Cómo los champiñones? Que te ve el cuero, que te ve el cuero, no. Champiñones de dos, no. Pero el otro nombre de los champiñones. ¿Hacido único? No, el otro nombre de los champiñones es... ¿Hongos? Hongos. Ah, ok. Hongos en la mano. Eso es hongo, lo que es... ¿Cómo que se llama? Que uno le quita el cuero, que yo te dije, ahora me invito. Eso es hongo, es de la mano. Dije que no puedo comer tomate rojo. Dije que se me va de cacarado, di que la mano. Es verdad. Sí, mucha gente dice que no puede comer cosas rojas. No, pero eso es una alergia. ¿La tierra es redonda? ¿O plana? Yo pienso que la tierra es plana. ¿Tú crees que es plana? Claro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si la tierra fuera redonda... Oye lo que pasa. ¿Tú crees que es plana? ¿O redonda? Señores, si la tierra fuera plana... Loco. Este tipo está un payaso. Si la tierra fuera plana, él se saliera y llegara a Marte. No, no es eso. Si la tierra fuera redonda, entonces caminando, ¿verdad? Mira ese micrófono. Ese micrófono es redondo. Dije que estuviéramos aquí. Sí. Y dije que Venezuela está aquí. Entonces la gente de Venezuela... Sí, así. No, no, no. Ah. No, lo que pasa es que eso tiene una rotación especial. Que hace todo el mundo sentado. La gravedad. Eso se llama gravedad. Dije que aquí está Alemania y aquí está Venezuela. Dije que ellos tienen que andar boca abajo. No, es que no están boca abajo. Si no es que el planeta... Ey, la buena esa. Ey, la buena esa. Si el planeta fuera redondo. Y el otro... Dígame, vamos. Sí, que es que el planeta es redondo. Está a un lado este. Eso es algo. Eso es que anda a coger de Einstein. ¿El planeta es plano para ti? ¿El planeta es plano? Claro, loco. No es plano. Para mí es redondo. El planeta es plano, como esa mesa, sí. No, lo que pasa es que... Hay loma. Hay loma. Hay loma. Hay loma. Loco. ¿Qué es qué? Tú sabes. Loco. Está loco. Qué ignorancia. Esto es natural. Qué ignorancia. Señor, estamos en pacanería. Muchísimo. Yo respeto al que diga que el planeta es redondo, pero cuando me explique por qué si Alemania está aquí, está el planeta, es redondo. Él es redondo. Sí, sí, sí. Eso es redondo. Yo no entiendo lo que él dice. Entonces, ¿cómo tú vas a vivir aquí? Abajo. Y no te vas a caer de cabeza. Y di qué, di qué. ¿Tú sabes? Dí que Dios. Yo sé lo que dice Danielito. Sí. Yo sé lo que dice. Claro, pero es una vaina. Tiene lógica. Pero, ok, digamos que es la gravedad. La gravedad, ok. Yo creo que es el amplio. La grandeza del planeta puede ser. Yo creo que es plano. La gravedad, la gravedad. Hay loma y vaina. O sea, tú dices, por la rotación que lleve el planeta, nosotros ahora mismo podemos estar de cabeza y ellos se enderecen. Claro. Y después volvemos. Claro. ¿Y cómo? Claro, porque gira. Porque gira. Porque nosotros nos quedamos. No, no es por la gravedad. Nosotros no tenemos gravedad. El planeta tiene gravedad. El planeta sí. El planeta sí. Tenemos peso. Exacto, peso. Entonces por el peso, nosotros cuando viene a ver, nos quedamos fijos. No. Claro. Oye, ¿por qué? Entonces, ¿por qué tú no caminas por esa pared y que quedándote fijo? Porque la gravedad es para abajo. Es para abajo. Porque cuando tú te caes, te caes al piso y no te caes para arriba. Es verdad. Entonces, en Venezuela o en otro lugar, o sea, que donde tú estás es para abajo. Claro. Jala para dentro. Claro. Jala para dentro. Está duro eso. Está duro eso. O sea, que cuando tú brincas, tú le estás faltando respeto a la gravedad. Tú vas para abajo. Mira, mira. Mira, te voy a poner un ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. Tráeme tu teléfono. Mira. Deja el teléfono. Deja el teléfono. Mira. Esto es una montaña. Tú tienes aquí un avión, que yo sé de aviones. Tú tienes aquí un avión. El avión está aquí, está en la gravedad. ¿Por qué? Porque aquí entra el punto de gravedad. Entonces, se va a ir para abajo. Pero el para abajo, la fuerza que está para abajo, está acá en el centro. Pero si el avión se va un poco más para adelante, entonces la fuerza de gravedad ya no queda aquí, el centro, sino queda acá. Entonces, el avión se va para abajo, para acá, para la gravedad. No se va a caer para acá atrás, ni para allá. Lógico. Siempre va a ir para abajo. Claro. Esa es la explicación de la gravedad. Pero la de ustedes, es verdad. Yo entiendo porque él dice que uno va para abajo. Es la gravedad. Pero no es que el planeta es redondo. La gravedad, claro. Ya. Hay algo que nos mantiene ahí. Sí. Pero ¿por qué cuando tú vas subiendo una montaña así, no te quedas pegado así, y sube normal, sino que fácilmente te vas de cabeza para atrás? Por el peso, por el peso, por el peso de uno, y la rotación del planeta, está bien la teoría. Mira, porque a más peso. No puede ser que nosotros tengamos imán. Claro. El planeta gira alrededor del sol. El planeta gira, gira. El planeta que gira. ¿O el sol alrededor del planeta? No, el sol. ¿Quién piensa que todo gira? Todo gira. ¿Cómo va a girar todo entonces? No, no, yo creo que el planeta, el planeta, el sol siempre está puerto. El planeta que gira. Si el planeta girara, di que una vuelta en 24 horas, oye lo que pasaría. Tú estás aquí, ¿verdad? ¿Vomita? No, no, no. Tú estás ahí. Tú estás ahí, y el planeta gira. Me vas a decir que es ignorante, pero eso es lo que yo creo. Eso es lo que tú crees. Cami que hace, dale. Tú estás ahí, ¿verdad? Y el planeta gira. Tú agarras un helicóptero, y nada más lo subes un chin para arriba. Y te esperas ahí, nada más. Y ya di que en un rato, di que tú estás lejísimo, porque el planeta va girando. Y tú estás dejando el planeta ahí. Ey, 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 Fredo, se pasó. Sí, no, no. Es otra bacanería, yo te entiendo, porque él hace como, di que, di que, él está aquí, di que, di que, di que, un ejemplo, di que, di que, ya el cuchillo va a... Claro. No, pero ahí, ahí está un ejemplo. O tú agarras un dron, de esos que vuelan, y tú lo dejas, di que parado. Es verdad, podría... Entonces, el dron, tú te vas moviendo, si el planeta se mueve, tú te tienes que ir, y el dron se queda ahí, ¿verdad? Ey, ey. No, pero es que el planeta... Está todo junto, está el aire, el mar, la tierra, entonces... Dice que el aire lo mantiene ahí. No, no, Fredo. ¡Fredo! Creo que el aire está junto con el aire. Mira, mira. ¡Fredo! ¡Claro! ¿Tú crees, Fredo, que el aire va junto con el planeta? Es que nadie... Claro. O sea, hay pilas de explicaciones para cada cosa, pero... ¿Quién te puede decir en verdad la verdad? La verdad, hay que hablar con Dios. Es un bobo. Sí, sí, hay que hablar con el superfíritu. Oye, otro bobo, dice que el sol pesa qué sé yo cuánto. Y no sé qué hay. Pégatela el sol para que tú veas cómo te va a quemar. Dice que tú lo medites. Nada de eso. ¡Ah! Sí, dice que la tierra pesa qué sé yo cuánto. Es que para tú medir algo tú no tienes que ponerle... No, espérate. Ahora mismo con la tecnología, con rayos láser, tú te das cuenta de dónde llegó. Claro, papá. Nunca tanto. Claro, claro. Hay que tener la guía, pero nunca tanto. Claro, claro, no exactamente, pero... Ni exactamente lejísimo. ¿Quién va a pesar, dice que el sol? Una vaina que está ahí durísima. Durísimo. Claro, dice que para pesarlo y vaina. ¿Pero tú sabes que el sol ha sido una estrella? ¿Que el sol es una estrella? Sí, una estrella. Que en un momento se va a apagar y que en un momento se va a apagar. No, claro que se va a apagar. Claro. Es que la perfección de Dios no se apaga. No, y es por eso que existen también los agujeros negros. Porque son estrellas que duran su vida, se vuelven viejas, para decirlo en palabras simples. Se mueren, explotan y se transforman en agujeros negros. Y se chupan todo lo que está a su alrededor. Esa es. Es pila de vaina. No, 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 sí. El agujero viene siendo una aspiradora. Sí. Eso, eso de... Pero sería bacano, entonces... Oye, una buena, dice que, dice que, dice que me voy a llevar al planeta. Ya sí, dice que se fue. Pero fuera bacana. Y se fue, y se fue. Ey, eso nada... A mí que nadie me venga diciendo que yo soy del agujero negro. Nadie. Porque tú no sabes para dónde cogió ese planeta. Dice que se lo comió, se lo detrilló. Espérate. ¿Y dónde detonó? ¿Tú viste la explosión? No hubo explosión ni nada. Espérate. Parece que se lo cogió y se lo llevó. Es que es una implosión. Implosión. ¡Bup! Sí. Para adentro, exactamente. Pero es que no hay efecto. Como una aspiradora. Sí, sí. No hay efecto. Oye, lo que pasa. Entonces, con el planeta y el agujero negro, ¿cuándo se lo transporta? El agujero negro, yo no creo en nada de eso, en verdad. Porque entonces cogieran, ¿tú sabes la máquina que vuelan para allá? Y cogieran basura de la que hay en la vida. Y la mandaran para allá. Y la meten en el agujero negro y ya, pila de basura. El medio ambiente limpiecito. Mira, 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 mira. Y poner este tema. El lío es que el agujero es una aspiradora que succiona. Ya, pero déjale tú esa basura ahí. Mete mano. Sí. Dámelo, Fredo. El de Crefile Baira. No, pero puede ser. Tú no sabes, tú no sabes, pero puede ser. Puede ser que yo lo he creado para eso. Yo lo que repito. Hay animales que también sirven para limpiar como basurero. Sí. Por eso te digo. En eso yo creo que eso es ahí que está, lógicamente. Porque ya tú lo viste. Hay cosas que yo no he visto y lo creo, pero vaina, lógicamente, hay cosas más allá de la lógica, pero ya hay cosas. ¿Tú me entiendes? Yo te entiendo. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué esta gente tan importante, por decirte ahí, Roquefe? La Reina Isabel, este, ¿cómo se llama el multimillonario este que tiene las granjas? ¿Cómo se llama este? Es Bill Gates. Bill Gates. ¿Por qué esta gente vive hasta tan...? ¿Por qué viven esta gente hasta tan viejo? O sea, tendrán una tecnología también que vendrá de por allá, ¿sabes? Que los ayuda a vivir. Con dinero, con dinero, con dinero. No, buena vida. No, buena vida no, porque nosotros tenemos un límite de tiempo. Ya, pero lo que nos gata es el trabajo también. Pero imagínate, tú estás diciendo buena vida, pero ¿tú crees que esa gente también no tiene tantas preocupaciones? Porque estar arriba es mucha preocupación. Esa gente tiene pilas de su batel, no que hacen todo, en verdad. Pero de igual manera. Ellos dicen su batel, no tienen contra de su batel. Todo esto dice a Bill Gates, dice que pegando blog y vaina. Nunca. Yo creo que ese no sabe ni lo que un blog. No sabe, no sabe. Eso es lo que sabe. Es dar entrevistas. Dar entrevistas. No, yo creo que ese es de la vida que ellos se dan. Y también lo que es la tecnología lo hace mucho procesamiento. Bueno, que el riñón te lo vamos a transportar. Vamos a ponerte otro riñón. Uno se enferma. Y se puede ir por ahí. Uno se enferma y tiene que coger pilas de bobo. Yo no. Es bobo. Esa es. ¿Se quiere enfermar? Háblame de la vibra, háblame de la vibra. La vibra es el tema más importante, en verdad. Vibra. Ay, mi madre. Háblame de la vibra. Pero es difícil también. Porque, mira. A mí me gustaría decir ese tema otro día. Loco, ¿tú sabes lo que me pasa? Yo me quillo. Me gustaría venir con ese tema. Un traguito. Pa, pa, pa. Y romper bacano. Después con más gente. Pero podemos hablar un poco de la vibra. Oye, yo me quillo con pila de gente por no saber discernir lo que es la vibra. Porque hay gente que tú, tú ves dos gentes. Y tú sabes que ese le tiene demas a ese. Sí. Sí. Pero demas que se nota. Que tú la notas y tú dices ese es falso con este. También por desadmiración, ¿no? Por desadmiración. Y una persona a otra. Espérate. Yo no, un ejemplo. Yo me quedo mirando un ejemplo a Fredo. Y después algo así normal. No. Y yo puedo ver como un ejemplo de algo. Qué bacano se ve Fredo. No, pero. Pero no lo quiere decir. Pero no lo quiere decir. Esos son otros 500. Pero ya vaina que tú sabes que demas. Y que él te lo ha dicho quizás. Y que tú lo sientes también. Entonces este le hace coro. Y no se la lleve. Entonces los que son así. Que no sienten como esa vibra. Sí. Son personas. Bobo. Bobo. En verdad. Yo pienso que esas son gente sin mucho sentimiento. El que no tiene vibra. Hay que tener vibra. En la vida. Hay que tener vibra. Sí. Despídete ahí. Yo quiero ese tema hablarlo en profundidad. Vení bacano. Porque él algo. Yo así me voy a desahogar heavy. Y la vibra viene también con esa vaina de cosas malignas. ¿Sabes? Te guapo. Te guapo. Cuando yo vengo. Oye, la vibra se te pega en vainas malas. Yo voy a venir. Yo voy a venir. Hasta con el sexo, loco. Sí. Todo. A través del sexo. De un beso. La misma biblia lo dice. Carnes y carnes. Hay gente que te dan la mano. Loco. Se pega. Y tú te sientes extraño. Sí. Se te va la fuerza. Se pega. Sí, esa vaina, esa vaina. Todo eso se pega. Ese tema viene después. Eso yo quiero hablarlo en bacanería, tranquilo, con mi mente fresca. Tú sabes. Pero con la vibra hay códigos. Claro. Que no son códigos tuyos ni míos. No, y también te voy a decir. ¿Cuál es la evolución después de la vibra? Que viene después la envidia y después viene la maldad. Eso evoluciona. Eso no se queda siempre ahí. La vibra es algo grande. Hay personas que si te tienen que hacer 10 o 15 años de amistad o 20, te lo hacen. Cuando eso evoluciona, eso de vibra. Uy, se evoluciona. Es maldad que quieren. Eso viene por ahí, toda esa vaina. Bueno. Despíquete. Este fue nuestro tema de hoy. Esto es Al Natural, normalito. Al Natural. Seguimos. Al Natural. Gracias.